No pensé que iban a haber varios extranjeros, pero bueno, se hizo real. Me gusta mucho. Me gusta que sean sentados como por países también. Como que acá estábamos todos los peruanos. Hice un disco hace poco que se llama Donde. Entonces, voy a tocar canciones de este disco que pueden encontrar en Spotify o en Youtube o donde quieran. Pero bueno, se llama Donde porque habla justo de lugares, de experiencias en lugares o querer estar en lugares. Es una pasión muy linda la de conocer gente de otros lugares. Esta canción hablaba sobre un momento en el año pasado en el que me estaba mudando y me quedé como wow. Realmente no estoy en mi país, no tengo mi familia acá. ¿Qué pasa si me estafan y no tengo casa como que por medio año? ¿No? Como siempre es medio dudoso estar así, deambulando. Se llama Fértigo. Deja ya de lado toda tu ascendencia. La luna no te puede mirar. La luna no te puede mirar. Es un ciclo al lado que va dando vueltas. Si me dejas otra vez redundar. No me tomes mal. No me tomes mal. Mas no te olvides de mi. Ya no me quiero morir en el verano. Hablemos del tiempo, pero solo un rato, que el presente no te va a esperar. Las manos de niño y el cielo inmenso, no querrán despegar nunca más. No me sueltes más. No me sueltes más. No me sueltes más. No me sueltes más. Mas déjame escribir. Y mis ojos siguen allí, tras estos años. No, no, no. Golpes en las calles, donde me aparezco Donde pierdo, busco, siento y nunca encuentro Aquel lugar, que sueños me describí ¿A dónde debo partir en el verano? Aplausos 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 Aplausos